La remoción de un menor o adolescente de su entorno familiar es siempre un evento traumático, independientemente de las circunstancias que hayan llevado a la agencia a hacerse cargo de su custodia. Es por esto que el primer hogar que acoge al niño temporariamente es clave para que las heridas de ese menor sanen. No obstante, aunque miles de personas abren las puertas de su hogar a menores bajo el departamento de la familia, la necesidad nunca acaba particularmente en la zona oeste. En el caso de Mayagüez ha sido una de las regiones que más dificultad nos ha traído para poder tener hogares buenos. Hay hogares buenos, pero necesitamos tener más hogares porque en muchas ocasiones la ubicación la tenemos que hacer muy lejos de la zona. Por ejemplo, si es un niño de esta región, una vez no encontramos un hogar hasta que nos vamos a Ceiba, a Fajardo, y muchas veces no queremos tener que hacer unos cambios tan dramáticos. Del amor y los cuidados que se ofrezcan a un menor en ese primer hogar, dependerá que sus heridas emocionales no influyan en su conducta en el futuro, según explicó la titular de familia. Sabemos que siempre hay gente buena, que está en iglesia, que está en la comunidad de personas que se han jubilado, personas que quieren darle la mano, pero darle la mano de verdad y el corazón a los niños que están creciendo y que por las circunstancias que pasan en su hogar no pueden estar ahí porque los llamados a cuidarlos, a protegerlos, no lo hacen. Le ocasionan daño, dolor, sufrimiento, pena. Queremos que esas heridas, del maltrato, del abuso, se puedan ir sanando. Para mayor información sobre cómo puede convertir su hogar en uno sustituto, puede marcar el 311 o llamar al 188-977-3333. Les informaron Irán Soto y Joan Mari Feliciano.